Les contábamos recién varios de los episodios, varias de las víctimas, algunas de ellas fallecieron lamentablemente y otras están, algunas por ejemplo, sin la posibilidad de caminar. Todo esto está ocurriendo en Azul, en la provincia de Buenos Aires. Los vecinos están pidiendo, a partir de esta reunión que conformaron las familias del dolor, poder ser recibidos no solamente por los concejales, sino también por el intendente municipal, que como les decíamos en el inicio del programa, es además médico. Con lo cual, uno entiende, debería entender, valga la redundancia, mucho más concretamente y más cercanamente el sufrimiento que están llevando adelante los familiares de estas víctimas. Son muchos los casos, vamos a empezar a repasarlos de a poco y también vamos a comunicarnos telefónicamente con uno de los integrantes de este grupo de las familias del dolor. No sé si ya estamos en condiciones de contactarnos con él, nos dirá la producción. Matías, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo te va? Buenas noches, Lorena Toso te saluda. Buenas noches, Lorena, ¿cómo va? Bueno, aquí hacíamos una pequeña introducción para contarles a todos lo que están pasando ustedes allí en Azul. Quería que nos contaras en particular el caso que te ha llevado a integrar este grupo de los familiares relacionados con víctimas de la mala praxis y a partir de allí que podamos hablar acerca de cómo esperan ustedes que se resuelva esta situación. Bueno, yo soy víctima por doble partida, Lorena. Primero de hace cinco años, en el 2009, con mi hijo Mateo y le generaron una incapacidad severa y la verdad que hoy mi hijo se encuentra, como vos decías recién, sin caminar, sin hablar. Y gracias a Dios, después de cuatro años y medio, le pudimos retirar la sonda nasogástrica y hoy está empezando a comer algo un poquito de semisólido y se mantiene más que nada la fórmula de lactaria, el de mantiene el peso. Y el día 19 de enero, perdón, 19 de diciembre del año pasado, nosotros ocurrimos en un segundo embarazo a hacer una consulta en un consultorio de alto riesgo. Fuimos atendidos por un doctor llamado Gustavo Moreno. No, atendidos, no. Fuimos negados a la atención por Gustavo Moreno por iniciar un juicio contra el sanatorio y, bueno, obviamente, aparentemente esto funciona en una especie de red mafiosa que se cubren entre ellos y cuando vamos en contra de uno de ellos, nos paralizan y nos bloquean la salud. Y por consecuencia, yo termino con una hija interrumpida del embarazo y mi hija, después de 14 días, muere a causa de un abandono de persona, ¿no? Matías, ¿cómo es que ustedes empiezan a vincularse y a enterarse que no estaban solos en esta cuestión, sino que había otras familias que también habían pasado por situaciones similares y algunas que habían sido todavía más graves o algunas que no eran tan graves pero que de todas maneras vinculaban a estos sanatorios con mala praxis? ¿Cómo empiezan a enterarse y cómo deciden reunirse? Como dice Belfrán, ¿no? Pueblos chicos hicieron lo grande. Son pueblos chicos y la verdad que todas las historias se conocen día a día. Si no es por los medios, es por el andado cotidiano, por el centro, el comerciante que va comentándolo, se escucha y hemos tomado la decisión de empezar a abrutinarnos y empezar a reunir fuerzas, ¿no? Porque cada uno iba por su camino y veíamos que no lográbamos absolutamente nada y hoy por hoy hay unas 20 familias que componen familias del dolor y somos dos o tres que estamos a la cabeza, como quien dice, de los reclamos, pero conteniendo mayormente a toda la familia y tratando de salir adelante en este profundo dolor que tenemos todos los familiares, ¿no? Hasta el momento, ¿qué respuesta obtuvieron de las autoridades? ¿Pudieron reunirse con alguien? ¿Fueron recibidos por alguno de los concejales? ¿Qué les dice el intendente? No, el intendente se llama el silencio. El primer momento que pasó en 19 de marzo del año pasado con la muerte de un tipo de aldea. Desde ahí hasta ahora no ha emitido una palabra, ni a favor ni en contra. Las veces que hemos tenido posibilidad de dialogar informalmente nos transmitía que no podía hacer nada, que no le competía al municipio y todas las excusas que puede llegar a dar el señor intendente de Azul, ¿no? Claro, ahora, Matías, pensaba, ¿no? Digo, más allá de las jurisdicciones y de las competencias, estamos hablando de ciudadanos de Azul, estamos hablando de gente que vive en el mismo municipio que él gobierna y además de cuestiones relacionadas con la salud, cuando él es nada más y nada menos que médico. Es aviólogo, sí, y un gran médico, ¿eh? Y un gran médico muy reconocido por el pueblo. Lo que pasa es que hay una cuestión, Lorena, que vos hablás de Azul. Azul es cabecera regional, ahí compete la novena región sanitaria, pero es la zona centro. Es decir, todo lo que sucede en Azul le compete a la región, a Tapalqué, a Olavavía, Alvear, Saladillo, todo viene ahí, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una gravedad, no solo en Azul, sino una gravedad regional. De los tres muertos que fueron este año, uno solo era de Azul, pero hay uno de Alvear, y nosotros particularmente somos de Tapalqué, no de Azul, ¿sí? Pero no así, antes quiero destacar que desde un primer momento el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Olia, siempre estuvo al lado nuestro, siempre aportando y conteniendo a las familias, y es más, yo creo que el día de la apertura de sesiones de la legislatura, fue claro el Ministro cuando dijo que se está pensando en rediseñar la ley de salud, y el problema viene acá, Lorena, tenemos una ley de salud impune que les garantiza la seguridad jurídica a los sanatorios, a los médicos, y nos encontramos con una total impunidad y matan y matan, y la excusa que ponen es hay que esperar a los tiempos de la justicia, yo creo que los tiempos de la justicia, cuando lo esperamos suceden estas cosas, suceden en el transcurso de este año, ya son tres los muertos, y no estamos hablando de un año entero, estamos hablando de tres meses, y un par de días. Sí, sí, es un promedio altísimo, Matías, es un promedio verdaderamente altísimo. Yo quiero preguntarte por último, es de espuma de gravedad. Sí, quería preguntarte por último, ¿cuál es el próximo paso que ustedes pretenden dar, y cuál es la idea que tienen acerca de cómo seguir adelante? Porque digo, en el medio de toda esta historia, hay gente que está sufriendo, porque algunas de las víctimas están padeciendo trastornos que les han dejado estos sanatorios, y los médicos que participaron de sus tratamientos, por la mala praxis, ¿no? Lorena, tenemos dos aminos viables, ¿sí? Uno, que nosotros pretendimos, después de que hicimos la marcha en azul, pretendemos el camino del cambio, ¿no? Y por eso le planteamos a las autoridades provinciales, a través del Ministro de Salud, que se temían y cambiar esta ley, y espero que vamos con un buen esfuerzo, con la voluntad política del gobernador de la provincia, y del Ministro. Y por otro lado, lo que estamos pidiendo, respecto a la unión del Consejo Liberante, es la inmediatez, ¿no? Es decir, le pedimos a nosotros una unión, ya que el Ejecutivo Municipal no ha negado la atención o el diálogo durante tres meses, le pedimos al Consejo que nos reciba para plasmable esto ya conlazado, y que necesitamos una emergencia sanitaria urgente en azul. Entonces, es un paso previo a lo que tiene que suceder en estos días. Una vez que nos reunamos, y creo que el martes 21, el Consejo va a tratar la nota, va a aceptar o no la unión, y a partir de eso se viene el camino directo hacia la emergencia sanitaria, y crear un comité de crisis que evacúe y aborde la problemática gravísima que se está viviendo en la región, dentro de la provincia de Buenos Aires. Matías, nos quedamos entonces con esa información que nos dabas recién, que el próximo martes 21 se va a tratar en el Consejo Deliberante esta nota enviada por ustedes con el pedido para que haya un inicio de resolución en cuanto a la emergencia en materia sanitaria allí en azul y en toda la zona. Así que nos vamos a quedar obviamente en contacto para saber qué pasó en esa reunión del Consejo Deliberante, y te volvemos a convocar. Muchas gracias.